Desde hace varios meses se inició en el departamento de Morazán un proceso para cultivar fresas. Con el objetivo de sembrar 3.000 plantas en el municipio de Ocicala, realizaron una prueba para conocer la adaptación a la zona, y afortunadamente los resultados han sido favorables hasta el momento. Bueno, nosotros personalmente estamos haciendo una prueba de fresas aquí en el Cantón La Montañita, y aparentemente era como una prueba para ver cómo la planta se podía adaptar al clima, a la altura y todo eso, porque es una planta un poco más delicada. Entonces de ahí nació el proyecto, se han inspirado otras personas más para tomar este proyecto. El proyecto se pretende se extienda en toda la zona norte del departamento, puesto que por el momento la prueba continúa avanzando, y las proyecciones son grandes, ya que apuntan a la innovación de los cultivos. En lo que hemos hecho nosotros, nosotros lo hemos hecho en sustrato, y está respondiendo muy bien, se está adaptando la planta. Y como le digo, ya tenemos aproximadamente un grupo como de 15 personas interesadas en la siembra de fresas. Por el momento, ¿cuánto han sembrado para estas pruebas? Para las pruebas solamente hicimos 100 plantas, y eso es todo, pero ahorita el grupo ya adquirieron, no estoy muy seguro, si como 2.000 plantas. Aunque actualmente son pocos los productores interesados en el tema, se han capacitado a través del apoyo de la Embajada de Israel, por lo que esperan más personas se involucren en el proyecto que se encamina a ser un éxito. Bueno, las proyecciones que tenemos para estas zonas es de que un día seamos productores de fresas, que innovemos, porque aquí lo que es la agricultura ha sido lo tradicional, el maíz y frijol, ¿verdad? Un poco de tomate, chile, lo más tradicional, pero queremos hacer cosas diferentes. Esperamos que se sumen más, porque entre más personas tengamos que se sumen a este proyecto, no sabemos, en el futuro podemos tener una zona productora de fresas, que eso sería excelente, eso es lo que nosotros buscamos. Al igual que ustedes, otros municipios de la zona norte están realizando estos esfuerzos. Tengo entendido que allá más al norte, por Perquín, parece que hay una persona que lo está haciendo también, no estoy muy enterado, pero aquí el proyecto de nosotros sí le estamos dando, le estamos poniendo mucho interés. Productores del municipio de Ocicala se están esforzando para que el cultivo de fresas en el lugar sea un proyecto hecho realidad y que contribuya al desarrollo económico y social del departamento de Morazar. Puesto que ninguna vez se había trabajado en este rubro, que según el resultado de las pruebas, la Tierra está apta para trabajarla. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.